Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, aguilabras en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario. Me pregunto si ha cambiado algo la manera de hacer la guerra en la historia de la humanidad. Si ahora es más civilizada o menos. No, igual. La ferocidad no cambió, cambiaron las armas. Además, vayas a ver si ahora no mueren más gente. Seguramente, ¿no? Las armas son más percusas. Sí. Las lanzas mataban uno a uno. Claro. La ametralladora la mata, así es, doscientos. Lo que es verdad es que la ferocidad no cambió. Yo estoy viendo, como estoy medio enfermo, estoy viendo todos los canales de televisión, que tengo 180 canales, no sé para qué. Y bueno, me he dado cuenta de tres cosas fundamentales. Las películas de animales se parecen a las películas de hombres. Y lo más terrible es que ahora los dibujos animados se parecen a las películas de los animales y de los hombres. ¿Ves una película de dibujo animado? Hay guerra, hay envidia, hay odio, hay competencia. Y todo igual. Y después, encima de los 180 canales y 60 canales de deporte. ¿Qué es envidia, celos, competencia? El deporte es ese, el deporte actual. En algún momento el deporte habrá sido para respirar mejor. Pero ahora hay competencia, de lealtad, envidia, celos. Negocios. ¿Qué? Negocios. Bueno, sí, negocios. Es que había una atleta, había una atleta española muy famosa, que la pillaron por doping y no sé qué, y estuvo, no me acuerdo, muy famosa. ¿Y qué? Y entonces le dijeron, va, en una entrevista le dijeron, la partida va a hacer todo de forma saludable, y dice, no, es que el deporte de alta competición no es saludable. No, no te entiendo. Que el deporte de alta competición no es saludable, dicen los deportistas, que no es saludable. No, 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 viste que después, cuando dejan de hacer deporte, porque yo nada más, se le estropea el cuerpo, se le retorce todo el cuerpo, se lo engordan, la mayoría engordan. Y todo, lo que nadie tiene es lo que regularía el mundo, que es la moderación. No le da de comer y no come hasta morirse, le da de comer y come hasta morirse. Que todo lo trabajan con los sentimientos comunes, la envidia, los celos, nunca dejan surgir un sentimiento propio, particular. Una transformación de esa envidia o de esos celos en otra cosa. Mira, yo no soy muy generoso, pero soy bastante normal. Y la gente dice que soy muy generoso. Que ser normal, que hace de cómo está el mundo, sos generoso. Muy generoso, no generoso, muy generoso. Yo no, 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 no me siento nada generoso. ¿Y qué sería ser generoso para amenaza, entonces? ¿Cómo? ¿Qué sería ser generoso para amenaza? Bueno, en algún aspecto soy generoso. Bacarlía, que era mayor que yo, y Leopoldo, que era mayor que yo, decían que yo era el generoso de los tres. Cuando eran ellos los que me daban, pero... No sé, tal vez generosidad también es tomar lo que te dan, ¿no? Utilizar bien lo que te dan, también es generosidad, ¿no? Quiere decir que no tenés envidia de lo que te dan. Digo yo. Sí, mira, yo para que me reconocieran me tuve que encontrar con gente mucho mayor que yo. Y mucho más famosa que yo. Porque esas dos personas que nombré eran famosas antes de conocerme a mí. Bueno, Leopoldo de Uribe era el mejor crítico de literatura que se conoció en España. Todavía no hay un crítico como Leopoldo de Uribe. Que cuando le mandé salto mortal me dijo, no se deje influir por la poesía española. Me escribió una cartita, que quiero encontrar a la cartita, ¿vos sabés? Está todo perdido. Nada. Tengo un certificado que también perdí. El libro... Canto a nosotros mismos. Está en Washington, debajo de tierra, en una caja blindada, contra la guerra atómica. Lo que va a quedar después de la guerra total va a quedar esa biblioteca. Y está tocando a nosotros mismos. También somos americanos. Tenía un certificado, me había mandado... Es que... Es que no sé qué mierda hay que hacer, ¿no? Porque... Yo digo, yo agarro e hice el libro. Y ya está. Pero bueno, pero no es así. No es así. Yo escribí, yo hice. Yo formé gente, pero no es así, ¿no? Lo tenés que decir, lo tenés que difar de la puta que te parió. Che, el disco este es encantador, ¿eh? Parece mentira que sea el disco de Norma Menaza. Pero es encantador realmente. Es que ya te digo, te digo, ahí en la película se ve, ¿no? Ves una película de hombres, de lo que fuera, y después te pasás a una de animales y es lo mismo. Es lo mismo. La competencia, la ferocidad, el ataque de unos contra la rivalidad entre animales. Y después además, le dan títulos nobiliarios. Porque hay una pantera negra que es muy grande, le llaman la reina de la pantera. ¿Ves? El león, el rey de la selva. El rey de la selva. Tiene títulos nobiliarios, macho. Luego hay unos que cazan y otros que se comen, que le roban lo que ha cazado. Claro. Hay ladrones entre los animales. Sí, hay depredadores de depredadores. Muchos que no trabajan para ganarse el pan. Viene un león y mata a un ciervo grande. Bueno, vienen cien lobos y el león se escapa y se quedan con la presa. No, no, todo igual, 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 exactamente igual. Y los dibujos animados ni te cuento, ¿no? Hay peleas, hay robos. Competencias deslegales. ¿Usted cómo se explica eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo? ¿Cómo se lo explica a usted? ¿Qué pasa eso que hay aquí? Y el hombre es así. Pero que son muy cercanos a los animales, ¿no? ¿Cómo? Que lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje. No, pero digo que lo pongan en los medios de comunicación. El lenguaje no, ellos tienen lenguaje, él habla. La escritura. La escritura. Creo que quieren normatizar a la gente. No, que la verdadera globalización no es del pan, no es del trigo. Es de la cultura, es de... Esa es la verdadera globalización. Es de lo que se puede leer, lo que no se puede leer, lo que está prohibido leer. No. La diferencia entre lo erótico y lo pornográfico es muy difícil de establecer. Sin embargo, está muy bien establecido lo que es erótico, lo que es pornográfico, lo que es romántico. Es todo mentira, es todo... Son todas decisiones políticas, político-económicas, ¿no? ¿Qué visión tiene del conflicto... ¿Qué visión, opinión tiene usted del conflicto entre Estados Unidos y Rusia por Bielorrusia, que se está dando en este momento? Por Armenia. Por Ucrania. Por Ucrania, perdón. Ucrania. Por Ucrania. Cuánto conflicto que tiene Estados Unidos y Rusia no es por nada. Bielorrusia está con Putin. Pero ahora, ¿no? Las alianzas, ¿no? Las alianzas, si se une China con Rusia... La guerra es para muchos un negocio de la gran puta madre que los parió. ¿No? Hay que... Creo que hay 350 conflictos internacionales, ¿no? Y bueno, provienen armas. Pero los proveedores de armas, provienen de armas a los amigos y a los enemigos. Ah, sí. Cada vez que hay una guerra, tienen dos proveedores, dos clientes. ¡Mira risa! Es un negocio redondo, ¿sí? Es un negocio redondo, ¿sí? No pierden nunca, ¿no? Ahora consiguen venderles armas sin que haga... Amenazando la guerra ya... Ah, sí. Ahora sí. O sea, que es para que compren armas. Pero una pregunta. Sí. ¿Por qué Estados Unidos siempre sale como el bueno? Siempre sale. Que China es el diablo. Rusia es el diablo. Estados Unidos, que participa en todas las guerras que hay, que las provoca, es el país salvador y el bondadoso a la boca de la gente. Para algunos. Para otros eso. China es Rusia. China, ¿sabes lo que dijo? ¿Hacen de este geniale? Me río porque es de risa. China. Aconsejó a Estados Unidos, que dejara tranquila a Rusia. No, no, no. No me río. Dice. Dicen que se uniera Rusia a Europa, serían la potencia mayor que China o Estados Unidos. y que entonces los dos están tratando de que no se unan todo el tiempo están separados no sé eso dice la Biblia no sé, ¿sabes por qué digo que no sé? porque Rusia y China están haciendo manobras conjuntas no creo que puedan separar eso la creedología es muy fuerte yo creo que va a separar eso yo si hablara en castellano me iría a visitar China pero el chino, ¿viste? da, chucho, chau, chau sí, chucho, chau chucho, chau chucho, chau está aprendiendo chino, Virginia chucho, chau pero claro, ¿viste? aunque aprenda chino para tener la fluidez de mi castellano pasarían 50 o 60 años ya sería tarde ahorita estaría muy viejita pero no podría ser capacidad porque cuando se dice el mundo es así es una gran verdad lo que pasa es que hay que diseccionarla hay que... que el mundo es así quiere decir que el mundo es envidioso competitivo porque es eso lo que dicen los celos que deberían ser una enfermedad es una institución está patentado que se puede tener celos está reglamentado cuando es una enfermedad celos se siente el niño de la madre porque la madre se acuerda con el padre después del complejo es la primera puta que conoce el niño de la madre ¿no? porque es mucho mucho arrumaco mucho arrumaco pero después se va a acotar con el padre ¿viste? tal cual una prostituta te quiero te quiero te quiero y después me acuesto con el vecino después del complejo de Edipo tendrían que estar un poco diluidos un poco rebajados los celos sí, pero el complejo de Edipo no se diluye nunca en este tipo de cultura claro no son otro tipo en nuestro tipo de cultura capitalista ¿cómo va a haber dilución del Edipo si lo patentan lo registran? hacen ley de convivencia hay un chiste que el tipo va al psicoanalista y lo primero que le dice dice no se vas a meter con mi madre el tipo se psicoanalizaba con la condición de que no se metieran con la madre ¿viste? y las madres son madres hasta los ¿no? hasta siendo los hijos de 80 años todavía mi niño la película se refleja muy bien ¿en qué película está? que va al cielo una delita en la única familia ¿no? que me dispara sí que sube al cielo mi niño me tuve que matar no importa bueno estamos las cosas así estamos la mujer siempre es la madre por lo tanto hace lo que quiere si quiere puta puta si quiere virgen virgen pero porque es la madre pero eso es lo que quiere o sea que pensar la mujer como puta o virgen es estar en el complejo de Edipo porque es otra cosa que puta o virgen ¿no? pero es una de las dos estamos mis manos se crisparon mi pecho las contuvo su boca que reía ya no pude ¿por qué? porque su boca que reía se parecía a mi mamá por eso no la maté pero también me llamó la atención a mí el otro día que leyendo amenaza leí que los si fuéramos inmortales no tendríamos claro claro mi complejo mi sexo que también es una cosa yo no tengo sueños de usted ahora porque me la defiendo pero y cuando me muera pues a ver la cosa que va a ser en cambio si somos estos inmortales yo la estoy vigilando siempre este no ¡ah! 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 ¡el gasto inútil! es así no, el hombre que además que quiere amenaza en su escritura está lejos ni amenaza a ese hombre está lejos está lejos porque es un hombre razonable un hombre generoso ¿no? porque la generosidad también no está tanto en lo que das sino en lo que dejas hacer porque los maestros actuales que son muy envidiosos no dejan de ser los niños no es que no le dan no lo dejan no dejan que el niño tome lo que podría tomar ¡ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡cuánto he sufrido! hay una película que dice trabajaba en el circo me dice trabajaba en el circo de payaso y luego dice ah, no trabajaba en la universidad y yo le quería preguntar ¿qué opinas de la universidad? actúa si no era así pero bueno era algo así ¿no? sí, que más es crítico en la universidad le enseñaron a sacar la bala de un culo y eso pero no vio no trabajar de payaso en el circo ¿no? sí no pero también en la universidad ¿y cómo es? ah Dios mío yo lo que pasa que creo que estoy aumentando mi límite de ancianidad ¿por qué? porque primero de todo siento que ya fui que ahora tienen que ser otro yo ya fui yo ya me conformo yo puedo relajarme los huevos de acá hasta los 180 años porque ya fui ya fui ya hice ahí tienen que ser los otros entonces ya hice estoy asimilando eso ¿no? entonces claro corro menos ¿no? me he apurado menaza es una institución cultural la obra menaza es su obra sí es muy grupal el tipo entonces él es todo 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 lo que se genera todo ¿no? según el uso que hagas de menaza puedes leer ¿cómo? que te da todas las posibilidades para aquel que desea entrar en algo mira la libertad pena es la del grupo cero ¿eh? está todo permitido pero no es obligatorio no hay otra una libertad más grande que eso no hay primero que esté todo permitido ya hay libertario pero que encima no sea obligatorio no sé ya está pero ya hice ya hice ¿me entendés? ya fui ahora tengo que disfrutar de lo conseguido porque no conseguí poco ¿viste? que piensa que conseguí un poco es un hijo de puta envidioso mierda no, yo estoy contento vos me decís que querés cambiar de los años anteriores y te digo que nada por ahí alguna desgracia pero como sé que la desgracia no se puede evitar escribí un cuento yo ¿no? que viene un extraterrestre y se enamora de una chica y le dice ay vos ¿por qué no resucitas a mi hermano que está muerto? y el tipo viaja con la chica como extraterrestre viaja a donde el hermano vivía y entonces le dice ahora y lo salva y entonces lo llaman de arriba y le dice has trastocado todo el sentido de la vida y de la muerte tenés que volver y lo tenés que matar ¿no? bueno el cuento es que llega y le dice a la piba que lo tiene que matar que le ha tratado y la chica se abraza a él ¿no? y en ese momento lo transporta y aparece la chica en el mundo del extraterrestre bueno estropea todo en un año el celo la envidia y lleva todo en un bar este es uno de mis mejores libros de poesía yo no conozco tantos libros de poesía muchos libros de poesía conozco antologías pero libros de poesía que tengan tan buenos poemas tantos no conozco no conozco y dirán que soy tan barro pero no conozco y son anteriores al 83 ¿qué? que son anteriores al 1983 porque muchos son del oficio de morir es la poesía de la oficía antes no, ya publicado como libro Apolo Pancrato Apolo Pancrato si le tiene todo el poema bueno Apolo Pancrato esos son todos buenos el hermano Pancrato si es bueno ah, es verdad Germán Pardo García yo creo que es una compuesta del mundo bastante mejor que Neruda y fíjate vos que Neruda lo conoce por el partido comunista viste que a veces ser comunista a veces es bueno fue el partido comunista lo que hizo con Neruda lo que hicieron Germán Pardo García no creía ni en su madre bueno así le fue no le conocía no le conocía ni su madre que no le conoce ni su madre ahora bueno el primer poema de Germán Pardo García Nintone lo puso Grupo 0 no estaba y a partir de ahí empieza a ver en muchos lugares ¿cómo? y a partir de ahí empieza a ver empieza claro porque la gente lo leó y lo leyó si lo lees te atrapa es bueno es bueno es muy bueno es muy bueno el Grupo 0 en lugar de hacer la guerra difunde cultura ¿cómo? el Grupo 0 en vez de hacer la guerra difunde cultura ¿qué es hacer la guerra? mucho mejor que no te salvás una guerra más sana más importante pero es la guerra porque difundir cultura difundir cultura los estados no difunden cultura quiere decir que ve que está la guerra además hacemos llegar la cultura a los lugares donde no existe la cultura bueno y ahora cuando veamos los efectos en el mundo del internet del Grupo 0 ahí nos vamos a sorprender ¿no? porque ahora con el asunto de los aparatitos estamos haciendo llegar a la cultura realmente en lugares inconcebibles inconcebibles además que queda ahí ¿no? ¿cómo? que queda ahí registrado un paso al frente también es una orden del sistema sobresalir también es una opinión generalizada la pensó bien la pensaba bien la pensaba bien y siguiendo consejos ¿no? ese turco no sobresalga tanto que te van a cortar la cabeza yo a partir de ahí eso me lo dejó tenía 15 años a veces yo no sobresalga tanto que te van a cortar la cabeza y yo le creí ¿viste? tira más un pelo de concha que 100 cintas de huevos entonces yo me compré 100 cintas de huevos aquel cuadro es impresionante impresionante un rostro impresionante además como las caras salen de fumiar ¿eh? cuidado ese no es el de Tupac Amaruga así impresionante bueno muchas gracias seguimos el domingo que viene podemos pasar a recitar muchas gracias gracias